¿Qué es la tabla periódica? La tabla periódica, como ustedes lo han visto en sus clases, posee un sinnúmero de letras y algo que tienen que aprender ustedes estudiantes es que no se deberán aprender todos los elementos ni siquiera durante todo el bachillerato. Porque incluso en mi caso, tuve que pasar todo el proceso de la universidad para aprenderme cada uno de los elementos y es la hora y todavía no me lo sé en el 100%. Por lo tanto, no es necesario que se aprenda letra por letra y simbología para poder entender la química. Vamos a hablar sobre la introducción a la química, en especial lo relacionado con entender la simbología. En la tabla periódica van a encontrar una cierta cantidad de letras agrupadas. Por ejemplo, pueden encontrar el caso de letras mayúsculas junto a minúsculas y eso representará a un átomo. Así también pueden encontrar letras mayúsculas solas que también representan un átomo y en algunos casos, por más que todo a nivel universitario, se manejan átomos que poseen una letra mayúscula y dos letras minúsculas. Eso es lo más importante de usted a la hora de identificar cuáles son los átomos que se encuentran en dicha molécula a trabajar. Y este tema es muy importante para poder entender y ayudará más adelante en todo lo que tiene que ver con las pruebas de estado o preguntas demasiado sencillas. Como por ejemplo, ¿cuántos átomos posee cada una de esas moléculas? Para ello, es importante tener en cuenta ciertas cosas y es la palabra subíndice. Si hablamos de subíndices, los subíndices son sencillamente los números que ustedes observan debajo de cada uno de esos compuestos. Por ejemplo, aquí tenemos la letra C, que no posee un subíndice. Cuando se les presente ese caso, simplemente en química se reduce y se coloca el número 1. Pero verán también el caso de que, por ejemplo, el oxígeno posee el número 2, el hidrógeno 2, el azufre 1, el oxígeno 4. Y el caso más complejo de que algunos de ustedes se asustan al observar esto es cuando observan los paréntesis. Los paréntesis simplemente es una reducción matemática o simplificación de los números. Pero esto quiere decir que el 3 hace parte del oxígeno, así como también hace parte de la H. Es como si yo colocara un número 3 aquí y un número 3 acá. Entonces, entendiendo esa parte de cada uno de los átomos, la pregunta es sencilla. ¿Cuántos átomos hay en cada una de esas tres moléculas? Empecemos. El átomo de carbono posee un átomo, mientras que el oxígeno tiene 2. Por lo tanto, el total de átomos de esta molécula sería igual a 3 átomos. Cuando observemos un átomo, un compuesto, perdón, bastante complejo, el hidrógeno me aportaría 2, el azufre me aportaría 1 y el oxígeno me aportaría 4. Eso me daría un total de 7 átomos en total de ese compuesto. Y por último, este, que el 3 multiplica cada uno de ellos, me daría 3 más 3, me daría 6. Ahora, esta AL, observemos que es una letra minúscula. Muchos tienen que confundirla con el yodo, pero manejemos la ortografía, que la I mayúscula se utiliza normalmente así, y la L mayúscula se utilizaría así. Por lo tanto, en alguno de estos casos, mucha gente tiene que confundir que hay 2 átomos en uno. Sin embargo, estamos trabajando con un solo átomo, y es el átomo de aluminio, que sería total 1. Más los 6 que tengo acá, me daría un total de 7 átomos. Ahora, entendiendo el concepto de subíndice, se presentarán casos muy, muy particulares, donde delante de cada compuesto estará un determinado número. Ahí estamos hablando de un concepto que se llama coeficiente. Para entender el término de coeficientes, los coeficientes estequiométricos tienen una sola diferencia. A pesar de que son números en el compuesto químico, si los ven, siempre ocuparán el primer lugar y están en gran tamaño. Matemáticamente hablando, eso me va a decir la cantidad de moléculas que yo poseo. Por ejemplo, de esta molécula química, yo poseo 3 unidades. De esta molécula química, poseo 5 unidades. Y de esta otra molécula, poseo 6 unidades. Entonces, para evitar escribir 6 veces esta molécula, 5 veces y 3 veces, en química se utilizan las operaciones matemáticas siguientes, como es la multiplicación. Este número, coeficiente estequiométrico, me va a multiplicar la cantidad de átomos existentes en esta molécula. Entonces, como habíamos dicho, vamos a contar primero cuántos átomos tenemos. Tenemos un átomo de potasio, tenemos un átomo de manganeso y tenemos 4 de hidrógeno. Perdón, dos siguen. Por lo tanto, tengo que multiplicar 3 por 1, me daría 3. Aquí también me daría 3. Y aquí me daría un total de 12. Por lo tanto, la suma total, 12 más 3, 15, más 3, 18. Entonces, yo podría decir que en este compuesto, poseo 3 moléculas del permanganato de potasio o 18 átomos en ella. Pasemos a la molécula de agua. Esta molécula de agua posee 2 átomos de hidrógeno y un solo átomo de oxígeno. Entonces, el 5 lo que hace es multiplicarme a cada una de ellas. Aquí me daría un total de 10. Y aquí me daría un total de 5. Para un total de 15 átomos en total. Entonces, yo podría decir que tengo 5 moléculas de agua o 15 átomos aquí. Y por último, veamos este compuesto. Que me aporta 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. Ese es el conteo de átomos. Necesito multiplicarlo. 6 por 2 me daría 12 más 6 más 24. Y eso me daría un total de 24 más 6 son 30 más 12, 40 y 2. Por lo tanto, en este compuesto, yo puedo decir que tengo 6 moléculas o puedo decir que tengo 42. Importante saber que la operación matemática que realiza el coeficiente estequiométrico a todas ellas es una multiplicación. Y después, ya simplemente es la suma parcial de cada uno de los átomos presentes en este compuesto. Esto es importante a la hora de resolver diferentes preguntas o de entender, por lo menos, la parte introductoria de la química. Analizando cada uno de los compuestos químicos presentes o que se nos presente por el tutor. Y entendiendo cuántas moléculas poseo, si conozco el coeficiente. O cuántos átomos poseo, conociendo los subíndices. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Gracias.